Ha sido una semana de buenas noticias para el fútbol cribello. El Fortuna, equipo representativo de la comunidad cubana en los Estados Unidos, destapó la lata de las buenas nuevas tras conseguir su tercer título consecutivo en el torneo de nivelación. Tal fue la repercusión de este éxito que importantes medios de prensa locales se rindieron ante la hazaña conseguida por los discípulos de Mario Lara. Otro que alegró los corazones cubanos fue el avileño Onel Hernández. El cubanito del Norwich se reencontró con el gol en el empate a dos tantos del conjunto canario ante el Chifil United. Así, los dirigidos por Daniel Farc continúan en la pelea por el ascenso a la Liga Premier. Como no podía ser de otra forma, Marcel Hernández se sumó a la fiesta. El delantero capitalino rubricó un gol agónico ante el poderoso Zaprisa para continuar el gran paso del cartaginés por el torneo clausura de la Liga de Costa Rica. Pero sin dudas, el cubano de la semana fue el matancero Luis Paradela. El encargado de cobrarlo lo hace el directo y con lazo. El pelón de Calimete ha hecho que la espera de la Universidad de San Carlos valiera la pena, marcando dos dobletes en una misma semana. Actuación que ha puesto todos los reflectores del fútbol guatemalteco y un poco más allá sobre la joven promesa del fútbol cubano. Por hoy es todo. No olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir este video en todas tus redes sociales. Y recuerde que lo vengo al Cuba, donde el fútbol también es patria. Gracias. 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 Gracias.